Hola, bienvenidos. Somos Conectados UDB. En el marco de la conmemoración de los 30 años del programa de comunicación social, se realizó la versión 10.0 del Sancocho Comunicativo, donde los estudiantes presentaron sus mejores proyectos de comunicación. Es una satisfacción muy grande realmente, son 30 años de experiencias, de muchas, muchas cosas, de muchos procesos positivos. Como egresada, pues es un gran logro porque además de haber estudiado acá, pues tener la oportunidad de ahora trabajar acá donde yo me formé, creo que es de los mayores retos. El programa de comunicación social en la universidad es demasiado completo y lo que me gusta de la universidad es que no solamente nos enseñan, como es el eslogan de la universidad, a ser los mejores, sino también a ser las mejores personas. Nos enfocan en la parte humana y eso es lo más importante para un comunicador social. Son muchas, muchas cosas y muchas historias por contar, entre ellas pues los procesos que se han adelantado, como ustedes saben. Todos los programas de educación superior deben someterse a unos procesos. La renovación de registro calificado. El año pasado, después de tanto esfuerzo y con la pandemia y demás, tuvimos la obtención del registro calificado por siete años más, en donde un nuevo plan de estudios le está dando una friscura muy chévere al programa. Entonces tenemos una línea más completa de periodismo, de comunicación digital que está tomando muchísima fuerza, de comunicación organizacional y estratégica y todos los actores, los estamentos, docentes, estudiantes egresados, dieron un poquito para que esto pudiera lograrse. Para mí estudiar en la Universidad Boyacá es un orgullo porque es una de las mejores universidades, si no la mejor en la región de Boyacá. Ofrece un programa de comunicación que es amplio, que es enfocado a la parte social y que nos educa de una manera íntegra. Uy, estos 30 años son entrañables, producen una sensación hermosa, sobre todo en mi caso porque soy egresado como lo han dicho. En la docencia pues hemos podido también hacer procesos que uno soñaba cuando era estudiante pero no tenía el alcance ni la capacidad de echarlos a andar. Entonces como que uno a veces queda debiéndole a la universidad y ya como docente vuelve y completa algo de la deuda y esa es una sensación muy satisfactoria. El Sancocho es una actividad muy importante para nosotros tanto como egresados como estudiantes porque nos reúne a todos en un solo auditorio para recordar proyectos, anécdotas que hemos hecho durante la carrera que muchas veces no nos reunimos por trabajos, por clases y el Sancocho reúne todo eso como la esencia del programa, compartir todos los recuerdos, saberes que tenemos. Desde Conectados UDB nos despedimos y los invitamos a que escaneen el código QR donde encontrarán toda la oferta académica de la Universidad de Boyacá. Hasta una próxima oportunidad porque somos Conectados UDB.